El sistema armonizado es una nomenclatura internacional de mercancías creada por la Organización Mundial de Aduanas, utilizada por más de 200 países con el que se busca una clasificación uniforme. La OMA, a través del Comité del Sistema Armonizado, se encarga de su mantenimiento y actualización mediante enmiendas y transposiciones, de modo que refleje los desarrollos tecnológicos y cambios en el comercio. El arancel adonero de importaciones es la nomenclatura usada por Bolivia que está basada en nomenclatura común NANDINA, la cual a su vez está basada en la nomenclatura del sistema armonizado. Pasemos a clasificar un teléfono celular, el cual se encuentra bajo partida arancelaria 8517-12-0000. Notemos que la codificación en el arancel consta de un código numérico de 10 dígitos, siendo los 6 primeros correspondientes a la nomenclatura del sistema armonizado, las cifras 7 y 8 corresponden a la nomenclatura NANDINA y las cifras 9 y 10 a la nomenclatura nacional. ¿Deseas saber más de esto? ¡Contáctanos!